encontrar allí mejores oportunidades para ella y para todos nosotros. Los Gallego, un documental que narra la historia de una familia colombiana que sufrió los rigores de la violencia política entre conservadores y liberales hace más de 50 años, al punto de ser desplazada de su tierra en el departamento de Quindío para llegar a sentarse en Medellín. Las vicisitudes no pararon ahí porque en la capital de la montaña también padecieron varias situaciones difíciles que llevaron a algunos de sus integrantes a viajar y a probar suerte en el suelo inglés. Estas y otras experiencias familiares son las que componen este relato que podrá ser visto este viernes por Telemedellín a las 8 de la noche. Yo los invito a que vean Los Gallegos, que es un documental que casi que cuenta la vida de muchas familias de Colombia, de muchos antioqueños que han pasado lo mismo. Es como que veamos cómo a veces una persona en la familia le puede cambiar la historia a todos. Este documental basado en la vida familiar del camarógrafo de Telemedellín, Danilo Zuluaga, fue grabado en Quindío, Antioquia, España, Inglaterra y Bélgica. Y no tenemos de acuerdo que fue que...